Gracias a los comerciales, les dejo este libro que se llama Mi Amigo el Griot de Panamericana Editorial. Gracias Panamericana, Mi Amigo el Griot. Es para niños, misterio para niños. El misterio es cultura, se les quiere, sigan estando ahí. Saludos gente de Costa Rica, de Argentina y a todos los que están en la frontera de México con Estados Unidos, se les quiere.